Leí tu recado. Y francamente no entiendo. Estoy sorprendida. ¿Por qué has tomado esta determinación? Créeme que ni yo mismo lo sé. Si yo no puedo retenerte, seguramente hay otra mujer. Quiero saber la verdad. Quizá un día vuelva para quedarme contigo para siempre. Entonces te contaré toda la historia. Viene el tren. Adiós, amor. Quizá para entonces yo ya no esté aquí. Adiós, adiós. Quizá mañana estando lejos me arrepienta de este amor. Adiós, adiós. Que la distancia nos separe y decida por los dos. Adiós, amor. Que fuimos todo lo que dos enamorados pueden ser. Por eso, amor. Te digo adiós. Amaneció, el tren se marcha en la estación del pueblo. Yo casi no se ve y recordé a dos gorriones que jugaban al amor sin mucha fe. Y yo lloré por tantos sueños que soñamos y que no pudieron ser. Amor, me voy. Adiós, adiós. Y si mañana me doy cuenta que de ti no me olvides, yo volveré. Si me perdonas, vida mía, para siempre te amaré. Adiós, adiós. Y si mañana me doy cuenta que de ti no me olvides, yo volveré. Si me perdonas, vida mía, para siempre te amaré.